Listo Para listo 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 Tiene Yua Vienos Vienos Viendo Tiene � ¿Qué? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? ¿Oro acá? ¿Oro acá? ¿Demi? ¿Oro acá? ¡Dale! ¡Yúh! Are�í Estú Ya le está N yere Luna Nena Hyval Oh Sorry No, Na ahí Estú Estu 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 Para Estu En, ylös En, ylös Estu 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!